Hasta que den las 12. Hay temas que son caros, ¿sí? Y de esos que te llegan al alma y de los cuales tenés que hablar, los cuales hay que abordar siempre, hoy y siempre. Richard Hermili es de la Asociación por los Derechos Humanos Regional Provincia de Mendoza y ya está en línea para dialogar con nosotros. Richard, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Karina. Los escucho un poco lejos. Lejos. Intentaremos mejorar ahí la comunicación. ¿Ahora nos escucha mejor, Richard? Sí, gracias. Ay, qué bueno. Queríamos en principio arrancar la entrevista conociendo cuál fue la situación por la cual atravesó en nuestra provincia la lideresa mapuche Moira Millán. Bueno, ella se dirigía en tránsito a Chile y estuvo acá en Mendoza y se encuentra con que su equipaje no estaba. En ese equipaje tenía un pasaporte, tenía documentación importante. Y, bueno, todo el mundo sabe que Moira Millán es una dirigente social importante. Además, ella recientemente ha sido querellante contra la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por sus actos de gobierno referidos a la represión en los pueblos mapuches del sur del país. El asunto concreto es que de todas las valijas la única que faltaba era la de Moira. Y esto, la verdad, que cuando uno hace una simple correlación de situaciones como que el grado de exposición social y política, por un lado, y que la única valija que se pierde, y conteniendo documentación, en fin, es la de ella, acá no se puede dejar de pensar en una correlación de que la fuerza de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich, concretamente la policía aeroportuaria, tiene que tener algo que ver. Y, bueno, eso es lo que queremos poner en, en fin, dar a la luz de que esto ocurre. ¿En qué momento ocurre esto y si han obtenido algún tipo de respuesta, Richard? No, si la respuesta que obtuvieron es patéticamente burocrática, y es la siguiente, si no aparece en 48 horas, le vamos a indemnizar y que la categoría, digamos, el sello que se le pone es equipaje desaparecido, extraviado, es una respuesta totalmente burocrática. Pero ahí hay documentación de valor, digo, forma parte de la documentación de la querella. Y, bueno, el detalle fino yo no lo sé, Karina, pero ella me refirió que sí, en ese equipaje tenía cosas de mucho valor más allá de lo material, sino de lo que tiene que ver con cuestiones de su quehacer social y político, ¿no? Bueno, así que, bueno, esto nos pareció, apenas tomamos conocimiento de esto, ayer, hoy mismo, digamos, hoy a primeras horas, lo dimos conocer por las redes, porque esto no tiene una solución administrativa, la solución administrativa es la que ellos imponen, es decir, ponerle el sello de que esto sea extraviado y en 48 horas te vamos a indemnizar. Esto es inaceptable para... En una situación donde el único equipaje que se pierde es el de ella, y además no es que se pierda equipaje todo el tiempo, digamos, esto es más que sospechoso. Claro. No, pero digo, no hay dinero que venga a reemplazar documentación de valor, no hay manera. No, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Yo muchos datos más no les puedo dar, tuvimos una conversación corta con Moira, y bueno, lo que sí acordamos es poner de relieve el carácter, si se quiere, político y social de esta situación, para tratar de evitar que se lo ponga bajo la esfera de lo administrativo, de lo burocrático, y bueno, acá se perdió una valijita y te la vamos a pagar. Esto es ridículo. Claro, se naturaliza, ¿no? Claro, claro, claro. Y a esto, bueno, hay que sumarle, digamos, el grado de violencia institucional que ha sufrido Moira en los últimos años, especialmente a partir del caso de Santiago Maldonado. En este momento no les puedo hacer un raconto, pero bueno, en fin, ella también fue procesada, después, finalmente, con la asistencia de abogados y abogadas de los organismos de derechos humanos, fue sobreseída, pero bueno, le tiraron con toda a Moira, y ahora le quieren seguir tirando con este tipo de chicana de que se extravió la valijita. Qué tema, qué tema. Bueno, imaginamos que la situación no debe ser nada fácil, pero bueno, estamos hablando de una lideresa mapuche con gran entereza y que seguramente va a salir públicamente y en los medios de la justicia también a actuar sobre este y sobre otros casos en los que se viene enfrentando a gente muy poderosa, esto es claro. Y bueno, esa asimetría de lo que es una dirigente de un pueblo originario respecto a un Ministerio de Seguridad caracterizado por, por ejemplo, por felicitar a miembros de las fuerzas que maten a alguien por la espalda, en fin, es una asimetría que nos debe preocupar a todos los ciudadanos y las ciudadanas independientemente de nuestras convicciones partidarias, porque esto es el poder del Estado exacerbado en contra de una persona y de una causa, ¿no? Y esto no puede ser, el Estado tiene que ser neutral, tiene que apegarse a la ley y este tipo de chicanas que decir, bueno, se perdió tu valijita, te la vamos a indemnizar, es inaceptable cuando la única valija que se pierde es justamente la de ella, la de la que le diante contra Patricia Bullrich. Claro, qué rareza. Richard, gracias por este ratito, por esta comunicación, no podemos dejar de hablar de estos temas, son cosas que la gente tiene que conocer, estas irregularidades y después, bueno, encontrar todas las respuestas de quienes tienen que dar respuestas sobre este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por visibilizar el estado de situación. Les mando un abrazo y un saludo cordial. Abrazo enorme. Él es Richard Hermili, es de la Asociación por los Derechos Humanos Regional Mendoza, sobre una situación muy rara, ¿sí? Moira Millán, lideresa Mapuche, todos la conocen, enfrentada actualmente a Patricia Bullrich por una gran cantidad de casos y de situaciones, bueno, ha perdido documentación valiosa y lo denuncia públicamente. Hasta que den las 12.